Este es el lanzamiento de un documental que está sintonizado a partir de este nombre que se llama Frecuencia Colombiana, resultado justamente de ambular con la expresión de la cultura hip hop que ya lleva 20 años en Colombia, construyéndose minuto a minuto, calle a calle, bordillo a bordillo, esquina a esquina en todas las ciudades de Colombia. Esto lo aplaudimos porque es una gestión que no hemos podido hacerla muchos y ellos tuvieron las huevas de hacerlo y lo hicieron bien, ¿se me entiende? Lo hicieron bien porque cogieron vamos acá, vamos acá y unieron todo ese concepto para volverlo uno. A la vieja escuela de Colombia. Viaja escuela, Toño Casas, aquí presente, constructor también de esta cultura, de los pioneros, los que empezaron a decir, bueno, esta cuestión es algo más que moda, ya llegaron las películas, pero ahora la cuestión es trascender la imitación y empezarle a darle sentidos propios. Hans Merinkele, también Oscar de Bogotá, persona clave en la difusión y en que esta cultura hoy se siga manteniendo. ¿Cómo le parece el documental? Excelente, excelente, una chimba 100% colombiano con mucho orgullo y lo más importante que muestran el hip hop como una sola cultura en Colombia y eso era importante decirlo en un documental y decirlo en público. Yo estoy a punto de llorar muchas veces, me pareció hermosisimo, a mi la música llanera me gusta y siempre había pensado en esa, me gusta mucho ese punto del discurso, de la improvisación y del contrapunteo y de como el cante y el rap le ganan gente a la guerra y que las armas son la música y la canción y el rapeo y el tirar palabra y el tirar verso y no. Es muy bonito además esa visión de Vanessa que es como ahora con la globalización es un serre global esa mami pero recolombiana y nació en Bélgica y es mexicana y es muy bonito y también Walter, qué modo, las raíces que él tiene y se refleja muy bonito quiénes son ellos ahí, la intención que ellos tienen en el corazón se les refleja en ese documental, me encantó. Me encantó. ¿tú viste el video? Yo participo... yo participo en el video, en el documental que lo hace Vanessa. Es muy importante porque muestra lo que estamos viviendo en Colombia, en Bogotá, en la capital. Uno se siente orgulloso de que alguien está haciendo algo por uno, por este movimiento tan bacano. Me siento bien, me siento fluyendo, como la música y como la cultura que hay aquí en Colombia que está en ese proceso de mejoramiento y de construcción permanente. Me siento bien, eso es. Eso es lo que hay. Tengo que ser más fuerte, mandando de este golpe a mi gente. Eso es lo que hay. Estoy encadenado por la revolución, socialismo en toda la nación, puro sombra. Eso es lo que hay. Tengo que seré por la batalla, choquita ha pasado de la raya. Eso es lo que hay. Eso es pesada. Hey yo. Internacional me ha nacido en nuestro cuerpo. Eso es lo que hay. En manos del campo y del cuero, desde lo rural, represento lo que quiero. Eso es lo que hay. Vamos a ver. Yo soy colombiana de rata maldata. La cultura hip hopera colombiana se siente representada con ese documental. Es un documental que tiene muy buenas imágenes, un documental que tiene muy buen ritmo, un buen lenguaje y que va a llegar a mucha gente y que va a abrir puertas porque está muy bien presentado. Mucho pegante. La cultura hip hop está creciendo. Está creciendo. Esa es una muestra de ello. Oye, yo quiero decir respecto a Frecuencia Colombiana, al documental de Walter y Vanessa, que es un gol totalmente. ¿Saben por qué? Porque a través del audiovisual se está dando a conocer lo que es el hip hop colombiano. En alguna parte, sabemos que de alguna manera por el presupuesto no se puede ir a todas las ciudades y todas las cosas, pero básicamente se trató de hacer lo mejor posible y se logró. La analogía que hacen de la música tradicional, de las décimas, de las coplas, con el freestyle, la improvisación, me pareció excelentísimo. Bueno, bueno, sean así. Lo que más me ha cautivado de todo esto es que se está rescatando nuevamente la gente de esta cultura. Personas que están volviendo a creer de corazón en esto. Se está viendo el trabajo de toda Colombia. Se está dando nuevamente la unificación. Y yo pienso que eso es lo primordial ahorita mismo para que esto siga surgiendo y siga hacia adelante. Todo esto son expresiones culturales de represión que uno saca. Usted ve un graffiti en una pared y uno no sabe lo que está plasmando el hombre. El hombre está plasmando ahí lo que siente en el momento de que lo está haciendo. La inspiración le llega, ¿por qué? Por tanta represión que hay, la mente empieza a maquinar y así me entiende. Claro, quiere sacar todo eso. Acciones y respuesta, esta es la guerrilla. En el tercer mundismo esta es la pantilla de todos los obreros. Con puñó izquierdo arriba. Con puñó izquierdo arriba. Gracias. Por fin la gente está entendiendo lo que por mucho tiempo ha querido decir la cultura y lastimosamente los medios y la misma sociedad se han cargado de callarnos. Por fin estoy sintiendo la libertad de prensa, la libertad del alma, la libertad del espíritu. I'm going to break it down, queja revolución, Colombia, país en guerra. Dios, porque en Colombia hay noción con los gringos, inversión, a equilibración, que será el próximo para sufrir la invasión. El nado presidente Álvaro Uribe, hablando por todos sin saber lo que se vive. Crack Family Wild, nuestra nueva producción contra Blanco, va a estar en las calles próximamente. Crack, 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 fucking wild. ¿A quién les gustó la vuelta? Levanten la mano a los que les gustó la vuelta. No, no, no. No, no. No, no.